El turismo en estos últimos años ha venido teniendo buenos resultados, viene a aportar a la economía y el empleo de la nación. Esto se debe al comportamiento de la pandemia del COVID que genera una mayor confianza del turista nacional para visitar los diferentes lugares turísticos que posee el país, dijo la diputada Wendy Guido de la Comisión de Turismo. Y si ves la mayor parte, más del 80% fue interno, o sea el turismo nacional, así que los nicaragüenses en vista de que la pandemia está controlada, porque en años anteriores esas cifras se redujeron, se ha aportado muy bien a la economía en restaurantes, hoteles, transporte y todo el tema que tiene que ver con el tema de turismo. Creo que hemos aprendido y hemos enfatizado bien las ofertas turísticas que tenemos y los nicaragüenses estamos aprovechando visitar todos los lugares bonitos que tenemos y vamos conociendo. Eso es importante porque aparte de la recreación que tenemos las familias nicaragüenses, también se está aportando a la economía y al empleo. Muy importante cómo ha subido en estas cifras a dar el aporte al Banco Central de Nicaragua. Se están implementando actividades turísticas, recreativas en diferentes zonas, turismo rural, turismo de playa, lo ves en todas las áreas de Nicaragua, tenemos playas muy bonitas y eso por supuesto está produciendo un porcentaje y un índice bastante bueno para aportar a la economía nacional. Guido expresó que es importante que se reanuden algunos vuelos para que el turista extranjero venga a vacacionar al país. Si te fijas las cifras a nivel internacional es menos y creemos que eso se va a ir mejorando conforme vengan los aviones aéreos, vengan al aeropuerto, la gente va a sentir más confianza y por supuesto esperamos que esas cifras suban cuando haya más confianza de también los turistas exterior de venir. Inclusive también de los que están afuera, sabes que tenemos muchas personas que son nicaragüenses y que vienen a su país a disfrutar, yo creo que también eso se va a ir implementando y ojalá este próximo año 2023 justo en esa semana mayor que es la Semana Santa se aproveche mucho más. Se estima que la producción turística aportó un 3.7% a la economía nacional el año pasado según el Banco Central de Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.